Hola familia, ¿cómo estáis? Feliz domingo. Recomendaros mi otro canal Marujeando con Ángela y muchísimas gracias a los que estáis suscritos a este. Dadle a la campanita para que os lleve notificaciones de un canal y de otro. Y empezamos con esta chaqueta de Zara en color así veis, lleva los botones dorados y es etiqueta roja. Esta chaqueta está hasta las 2XL y está 39,99. Su precio de antes era 79,99. También está esta túnica que es novedad en Zara. Esta túnica también está de la M a la L, su talla y su precio es 39,99. También tenemos este vestido que no le habían puesto todavía el precio, pero llega hasta las 2XL. Si queréis ver el precio porque os ha gustado, en la web lo podéis ver. Como veis, hasta las 2XL. Aquí tenemos esta túnica en color marfil y esta etiqueta roja también. Está a 12,99 y llega hasta las 2XL. También está en estas camisitas para cuando refresque también etiqueta roja. Como veis, está a 12,99 y llega hasta las 2XL. Y antes su precio eran de 29,99. La tenéis en azul, en rosa. La tenéis en varios colores, como veis. Mirad esta sin manga, qué color más bonito. Esta lleva un poquito de largura por la parte de atrás. Termina en redondo. La parte de abajo, es abrochada por delante. Es un tejido muy finito y está a 12,99 también. Y llega hasta las 2XL. Su precio era 29,99. Mirad este vestido también. Es un vestido cortito. La tela es de esta bordada agujereada. Y está a 19,99 y llega hasta las 2XL. Aquí tenemos las camisas que os he dicho antes. También que estas son novedad, no son como las que teníamos al principio que os he enseñado. Estas están a 19,99. Aquí tenemos otra novedad de camisas de seda. Es totalmente de seda. Y su precio, mirad qué bonita. Su precio es de 22,99 y llega hasta las 2XL. Aquí tenemos otra de otro distinto estampado. También es al mismo precio y llega hasta las 2XL. Y aquí tenemos esta también. Mirad qué manga lleva, así muy abullonada. Es totalmente de punto, de punto de camiseta. Llega hasta las XL y está a 12,99. Mirad, está en verde, en roja. ¿Veis? En roja. En blanca también está. A 12,99. Y mirad estos pantalones abiertos por aquí por una rajita para meter la mano. Mirad el bajo. Son de seda. Y sus precios son de 39,99. Llega hasta las 2XL. Y mirad esta túnica vestido también. Va totalmente bordado. Con un bordado en azul. Mirad. Lleva el canesú así encuadrado. Llega hasta las 2XL y está a 29,99. Es totalmente bordado. Todo esto es novedad. Aquí tenemos otra novedad también. Que es esta camisa totalmente bordada. Mirad. Lleva una abertura en los lados. Llega hasta las 2XL y está a 23,99. O 95, creo. Como veis es muy bonita. Estos tonos azules. Aquí tenemos este también. Este vestidito es abierto por delante. También está a 39,99. Mirad. Lleva el corte ahí en la cintura. Y lleva los cogidos estos. Lleva un cinturón. Como veis. Y está a 39,99. Y llega hasta las 2XL. También está esta falda totalmente bordada. Con el volante en la parte de abajo. Mirad que bonita. Y aquí la tenéis a 39,99. Y llega hasta las 2XL. Y aquí, por último, es una túnica tailandesa. Muchísimas gracias por seguirme. Muchísimas gracias en estos cuchifritis de Ángela. Y muchísimas gracias por seguirme también en Marujeando con Ángela. Me despido. Aquí tenéis esta túnica tan preciosa. Y hasta el próximo vídeo. Que tengáis muy feliz domingo. Chao.